En esta tercera temporada de, después de casi un centenar de emocionantes episodios, los finalistasis se enfrentaron en un duelo culinario sin precedentes. Bajo los reflectores y la mirada atenta del público, ambos concursantes lucharon por el título de campeón, y por un premio que no solo incluye reconocimiento, sino también un significativo incentivo económico de 10 millones de pesos. La gran final de fue un evento de dos días que seguramente quedará en la memoria de los espectadores. Conducido por la carismática y bajo la evaluación meticulosa del jurado compuesto por, esta competencia culinaria demostró ser un escaparate para la creatividad, la pasión y el talento gastronómico. Tras un arduo camino en la competición, y se ganaron su merecido lugar en la gran final, a lo largo de la temporada demostraron sus habilidades culinarias, su capacidad de adaptación y su determinación para superar desafíos. Desde la creación de platos innovadores hasta la ejecución de técnicas complejas, ambos finalistas han dejado una impresión duradera en los espectadores y en el exigente jurado. Estefania Erlein presentó un menú fresco, y veraniego que el jurado de MasterChef elogió mucho. En la gran final, Ip debieron demostrar su destreza en la cocina creando tres platos excepcionales cada uno. Estos platos no solo debían ser visualmente atractivos, sino también debían satisfacer los paladares refinados del jurado, y contar una historia cohesiva en tres pasos. La habilidad para equilibrar sabores, texturas y presentación será crucial para asegurar la victoria. En este contexto, eligió presentar unos bocados de camarón en hojas de endivia que exclamó podría comer una bandeja entera, mientras que los llamó un bocado de verano debido a su frescura e increíble combinación de sabores. El primer plato de Estefi fue un salmón blanco con puré de arvejas y palta, que Donato de Santis describió como perfecto y el mejor puré de la competencia. Finalmente, el menú de Chef Tef se coronó con un kilimepié, cuya delicadeza, proligidad y exquisito equilibrio de sabores emocionó al jurado.